La Unión Europea Unida contra el Hombre Fuerte de Bielorrusia Los líderes del bloque europeo rechazan la reelección de Alexander Lukashenko y se ponen del lado de sus opositores a pesar del riesgo de enfurecer a Rusia. Dentro de muy poco tiempo, la Unión Europea impondrá sanciones a un número considerable de personas en Bielorrusia que son responsables de la violencia, de la represión y del fraude electoral en Bielorrusia. Hacemos un llamado a las autoridades bielorrusas para que cese la violencia y encuentren una salida pacífica a la crisis. El presidente de Lituania es un gran apoyo para la oposición bielorrusa. Usted dijo la semana pasada que Lukashenko ya no era el presidente legítimo de Bielorrusia. A pesar de las nuevas sanciones de la Unión Europea, Lukashenko sigue en el poder con el apoyo del presidente Putin. ¿Y ahora qué? Creo que la presión de la comunidad internacional tendrá algún impacto de una u otra forma sobre la crisis en Bielorrusia. Creo que hablarán con la gente y buscarán una solución a la crisis actual. Porque si el conflicto se intensifica y endurecen la represión contra manifestantes pacíficos, el propio régimen podría enfrentarse a consecuencias muy perjudiciales. El miércoles habló desde Lituania, la líder de la oposición bielorrusa. Honorables líderes de Europa, les pido que apoyen el despertar de Bielorrusia. Hago un llamado a todos los países para que respeten los principios del derecho internacional. Pero el asediado líder se mantiene firme, a pesar de las protestas. Alexander Lukashenko cuenta con el apoyo de varios gobiernos, como el de China y Rusia. Hay pruebas de más casos de represión policial. Estos jóvenes estuvieron presos 10 días por tocar una conocida canción de protesta en un evento a favor del régimen. Ya están libres pero tienen miedo. La sensación es de como si alguien nos estuviera observando. Pero no hay una sensación de inocencia absoluta, tenemos la sensación de que en cualquier momento podríamos volver a estar tras las rejas. Sin embargo, la gente sigue protestando en las calles y varios empleados públicos y obreros de fábricas hacen huelgas en las que exigen un cambio. Deborah Haynes, Sky News, en Vilna. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.